Germán Carvajal Minicicuy fue uno de los primeros trovadores que empezó a subirse a trobar sin sombrero. Pues bien, una vez Pucheros le preguntó por qué no lo hacía y la respuesta fue con el sello de la genialidad de Germán Carvajal. Yo no vengo de sombrero porque no le pongo empeño y porque el corazón basta para sentirme ambioseño. Si a usted le gusta la troba, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. ¡Gracias!